Cuando duerme Granada En la noche de lona En la larga suspira la guitarra con una Y con calo de sultana a la bella no se va La hermosita más gitana a poder ver y arrañar Hay un misterio en la vega con su naranjo en flor Y en las callejas ponen las rejas todo su amor Suena la hambre en las cuevas con su regir de pasión Y en los vergeles son los claveles la tentación Granada, clave de rojo, gitana de rosa y sol Fondo de vino y navajas como son ajas, cielo español Fondo de noche sin lona Cabeza morona De vino y del sol Suspirito de talad Que hace un beso del agua Mi canción es de fuego que repita en la otra agua A la vez cocida es planta con la oración del maestrín Y en la vez que se cante a la manera del maestrín Dice la fuente el ensueño de una canción de cristal Y hace su pena carne morena como el metal Hay un reír de guitarras que por el aire se va Copla serrana, dulce gitana de mi grana Granada, clave de rojo, gitana de rosa y sol Fondo de vino y navajas como son ajas, cielo español Fondo de noche sin lona Cabeza morona De vino y navajas Hay un zapater en huerta Que es un hombre muy capaz Y solo tiene el defecto de estar todos los días a las horas Cuando toma la medida Una mosita que está de buen fe Por culpa de la bebida Confunde la lina con el tirapié Y cuando trabaja sentado en su portal Las niñas del barrio le suelen cantar Zapatero, zapatero, zapatero Miró este remitante agujero Zapatero, zapatero Ay, repiéndeme los gonzaleros Miró este chapucero que anoche mi novio me lo regaló Pero que me da, que me da mucho miedo Que vean que en vivo ya se me rompió Si señor, que viva la alegría Es el zapatero A una niña muy coqueta La suela se le rompió Y al portal del zapatero Y al portal del zapatero Miriendo y llorando La pobre llegó Y le dijo el zapatero Mi niña bonita No llore usted más Que ahora mismo con la lina La suela partía Le voy a arreglar Entonces la niña que se mojeó Le vio cantando con aire chungón Zapatero, zapatero Miró este remitante agujero Zapatero, zapatero Ay, repiéndeme los gonzaleros Miró este, miró este chapucero Que anoche mi novio me lo regaló Pero que me da, que me da mucho miedo Que vean que en vivo ya se me rompió Ay, ya se me rompió Ay, ya se me rompió Se me rompió ¡Olé! ¡Cumbia flamenca! Cerca del río Magdalena Tengo mi casita hermosa Me acompaña mi morena Contemplada y cariñosa No hay mujer más cumbiampera Que María Luisa, señores Con el porro es una fiera Negrita de mis amores Tráeme la flauta y mi Dios Que me voy pa' la cumbiamba Tráe el ron y los tabacos Que me voy pa' la cumbiamba Ay, que me voy, que me voy Que me voy pa' la cumbiamba ¿Dónde está la guachiaraca? Que me voy pa' la cumbiamba ¿Dónde está la guachiaraca? Que me voy pa' la cumbiamba ¡Rica cumbia! Se han encendido la vela Que me voy pa' la cumbiamba Ay, que me voy, que me voy Que me voy pa' la cumbiamba ¿Dónde está la guachiaraca? Que me voy pa' la cumbiamba ¿Dónde está la cumbiamba? Que me voy pa' la cumbiamba Todo el mundo recorrí A parar por dormir Soy canel y canachí Kitanas bien así Kitanas moriré Tu tendrás que camelarme, quitana Porque quitote es la parva de tu mano Ni que tires por allí, ni que tires por allá, el parme que tú hagas la venta y que la vela quita Vela, 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 es que espera, desespera, pero yo no desespero, gitanita, carácterá Vela, 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 no te vayas de mi vela, porque tú ya sabes, niña, que es la feria del cariño Uno viene y otro va, ser balabarín, ser balabarón, ser balabarín, te cae un enloño Me juraste tu querer, mi destino se cumplió, y te digo de Chipén, que tú a Jerusalén no es gitana como yo ¿Qué más quieres que te diga gitana, que a tu la familia invierno es verano? Ni que tires por allí, ni que tires por allá, no te salvaré la vía ni la panicaría Vela, 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 es que espera, desespera, pero yo no desespero, gitanita, carácterá Vela, 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 no te vayas de mi vela, porque tú ya sabes, niña, que es la feria del cariño Uno viene y otro va, ser balabarín, ser balabarón, ser balabarín, te cae un enloño Vela, 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 no te vayas de mi vela, porque tú ya sabes, niña, que es la feria del cariño Uno viene y otro va, ser balabarín, ser balabarón, ser balabarín, te cae un enloño La niña del posadero, ay que niña más cargante, como le sobra el dinero No hay ninguno que le aguante, presume de ser juiciosa, pero el juicio lo ha perdido Porque un cacho que te alabia, te hizo el seso y a tu orgullo Hay que ver, hay que ver, la cosita que tiene que ver, hay que ver, hay que ver A la niña le dijo el ayer, si me caso contigo no quiero parentela, me sobra tu padre, tu madre, tu abuela La niña del posadero, ay mira que mira que orgullosa, dicen a todos los hombres, que eso me es poquita cosa La niña del posadero, ay mira que mira esta mañana Dijo que no quiere casarse, porque no le da la gana Ay mira, mira que niña que tiene más homo que un pavo real Ay mira, mira que niña que se queda pues mira, hasta que va Sí señor, a casarse mi niña La niña del posadero, en la puerta de su casa Se pasa todo el santo día, esperando a ver quien pasa Ya no desprecio a ninguno, ya cualquiera se acomoda Con tal de pilar la pava, que luego acabe en bola Hay que ver, hay que ver, dan los humos y luego pa' qué Hay que ver, hay que ver, eso pasa siempre a la mujer No le gusta moreno ni rubio tostado, después carga un saldo que otra despreciado La niña del posadero, ay mira que mira que graciosa Ya no dice de los hombres, que eso me es poquita cosa La niña del posadero, ay mira que mira esta mañana Dijo que quiere casarse, porque ya le dio la gana Ay mira, mira que niña que tiene más homo que un pavo real Ay mira, mira que niña como ella se empeña y la vemos casar Sí señor No, 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 no No, 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 no Amar España, te quiero, sin tus caricias me muero, y yo ligando te espero, amar España, amar. Y de la ronda cantando, aire de España aportando, hace que así como promesa el amor, a mano del cantor cayó una flor que perfuma su canción. Amar España, manola, labios color de amapola, tiene tu gracia española, enseña irá mejor. Amar España, te quiero, sin tus caricias me muero, y yo ligando te espero, amar España, amar. Música 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 Jugaban al escondite, al escondite jugué. Música 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 de luna tu marfario es mi cruz es sonando mi viejo sarquillo pastelera de vida cabal con mi caja de tono y cerquillo regalo la vía como el nacional y me llama la gente brillante porque brilla banca el sol aunque sea de piedra te lavo los zapatos que me limpie yo como limpio con gracia y sin cuento en el barrio me llaman talento Betunero, Betón, Betunero me lleva de calle tu gracia y tarero dale, dale que dale al cepillo cantando el tranquillo con gracias a dedos. Hay que ver, hay que ver, que es un lero, que vence, que quiero, que me dice tú. Dale, dale, que dale al cepillo, que dale, le brillo, que dale, le tú. Dale, dale, que dale al cepillo, que dale, le brillo, que dale, le tú. ¡Arch, Jabetuquero! Como muerto, diquero y distingo, en la barra le va a ir a café. Hay un límite que te da mi esquina, un límite que te hace más pronto estaré. Los señores me llaman cantando Betunero, ole, va. Y las damas de gran río y rango al verme sus plantas se crean alelar. Como límite con gracias sin cuento, en el barrio me llaman Tarendo. Betunero, Betun, Betunero, te llevas de calle tu gracias a dedos. Dale, dale, que dale al cepillo, cantando el tranquillo con gracias a dedos. ¡Ay, que ven, ay, que ven, Betunero, que vente, que quiero, que me le diste tú! Dale, dale, que dale al cepillo, que dale, le brillo, que dale, Betun. Dale, dale, que dale al cepillo, que dale, le brillo, que dale, Betun. ¡Ay, que ven, ay, que ven, Betunero, que vente, que quiero, que me le diste tú! Dale, dale, que dale al cepillo, que dale, le brillo, que dale, Betun. Dale, dale, que dale al cepillo, que dale, le brillo, que dale, Betun. ¡Ay, que dale, que dale, Betun! 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 Me ofrecen correr el mundo entero de olores y dinero, de amor de verdad A cambio me piden un te quiero y yo me muero, muero por no poderlo dar Porque estuve viviendo la vida y no supe engañar ni fingir Y a la gente que amor me pedía, que amor me pedía, yo le digo así Ni se compra ni se vende el cariño verdadero Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo a venero para comprar lo que es El cariño verdadero, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende El día que tú me conociste, alegre te pusiste y yo sí sé por qué Y luego te fuiste de mi vida, dejándome una herida que yo curar no sé Te ofrecieron riqueza y olores, te pegaste lo mismo que yo Hoy que quiere comprar mis amores, tendré que cantarte la misma canción Ni se compra ni se vende el cariño verdadero Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar lo que es El cariño verdadero, el cariño verdadero El cariño verdadero, el cariño verdadero, se compra ni se vende No hay en el mundo dinero para comprar lo que es El cariño verdadero, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende No me engañes nunca cariño mío, dije a la pepa Pero si me engañas solo te pido que no lo sepas Y si a ti me entero y es necesario que lo soporte Solo pido al cielo cariño mío que no me importe Me voy temblando de emoción, ay pepa Porque es tu pecho un gran hotel, ay pepa Donde entran todos a montón, ay pepa Y cabe mucho entender, ay pepa Si te vas con otro ha de faltarte las ocasiones Mátame dos letras cariño mío con un botón Pero no te olvides de dar las señas en el escrito Para yo decirte cariño mío te felicito Me voy temblando de emoción, ay pepa Porque es tu pecho un gran hotel, ay pepa Donde entran todos a montón, ay pepa Y cabe mucho entender, ay pepa Me voy temblando de emoción, ay pepa Porque es tu pecho un gran hotel, ay pepa Donde entran todos a montón, ay pepa Y cabe mucho entender, ay pepa Ay pepa, ay pepa Ay pepa, ay pepa ¡Ay pepa, pepa! Tengo yo una ovejita no será que de campanilla le he puesto callar Tengo yo una ovejita no será que de campanilla le he puesto callar Me da queso, también me da lana, cuando la saco la llevo a pasar Yo la llamo y se viene a mi vera, corriendo ligera diciéndome va Me gusta cuando van a la ovejita Y cuando le contesta el corderito Me gusta en la feria del lugar, los cohetes que al subir Hacen... 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 Lo demás Yis... CREO JUR... other... Mi ovejita se ha roto una pata, que la caquelata, que la taquelata me da. Mi ovejita se ha roto una pata, que la caquelata, que la taquelata me da. Yo la llamo y se viene a mi vera, cogiendo ligera, diciendo me va. Yo la llamo y se viene a mi vera, cogiendo ligera, diciendo me va. Me gusta cuando van a la ovejita, y cuando le contesta el corderito. Me salgan musiquillas energiales, que dulce balada. Me gustan las pelias del lugar, los cohetes que al subir hacen ch-ch-ch-ch-pam. Hacen pum, hacen pam, lo demás a mi plin, a mi plin, lo demás. Lo demás a mi plin, a mi plin, lo demás.